La carrera mundial para encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus, la única vía posible según la ONU para volver a la normalidad, se intensifica con los primeros ensayos clínicos en Alemania y Reino Unido. En Alemania, las autoridades federales encargadas de la certificación de vacunas aprobaron ensayos clínicos en humanos por parte del laboratorio alemán Biotech, con sede en Maguncia, en colaboración con el gigante estadounidense Pfizer. Estos ensayos, los quintos en humanos en el mundo, según el Instituto Polerlich, son una etapa importante para que la vacuna esté disponible lo antes posible. En Tribuna Noticias encontrarás la cobertura especial que hemos realizado sobre el coronavirus.